Un nuevo caso de intento de secuestro ha vuelto a poner en alarma a los vecinos de San Fernando de Henares. Una adolescente de 16 años denunció el martes por la noche que un individuo le pidió que subiera su coche en la localidad madrileña. La joven corrió hacia la comisaría para denunciar los hechos. Los agentes están analizando lo ocurrido para comprobar si se trata del mismo hombre que un día antes abordó con las mismas intenciones y también sin éxito a una niña de 7 años encoslada. Para detener lo antes posible al buscado pederasta del 112 canalizará las llamadas que den pistas sobre el paradero del delincuente. Vamos a poner en marcha de manera inmediata un protocolo especial para que todas estas llamadas que se están produciendo en el 112 tengan un procedimiento rápido de traslado de esos datos, de esas pistas a la Policía Nacional. Para evitar que vuelvan a suceder casos de pederastia la Policía ha hecho público unos consejos tanto a padres como a hijos. Los niños deben respetar la zona que hayan delimitado sus padres para jugar. En cualquier caso de que alguien se acerque a hablar con ellos, acudir a su adulto de referencia para contarles qué es lo que está sucediendo. Si ven que se están llevando algún otro niño, el mismo patalear, chillar, hacer algo para llamar la atención de los adultos. La Policía Nacional investiga ahora si el sospechoso de San Fernando es un imitador del pederasta de Ciudad Lineal. En principio descartan que sea la misma persona. El modus operandi no coincide, al igual que otras características.